Yo veo esto más como un proceso especial que hemos abierto y una apertura histórica que hay para tratar de atender muchos de los problemas que llevan al sistema a estar roto. Ahora, yo sí quiero quedar claro en lo siguiente. Yo personalmente me siento cómodo, habiendo hablado con mucha gente y muchos padres en todo Puerto Rico, que hay un problema de aprovechamiento académico. Hay un problema muy serio de aprovechamiento académico. Hay un problema muy serio en las facilidades escolares. Hay un problema muy serio en la reducción de matrícula dramática. Había 1.400 escuelas con cerca de 700 y pico de 1.000 estudiantes. Hoy hay 380.000 estudiantes y hay las mismas 1.388 escuelas. O sea, aquí hay unos problemas serios que tenemos que atender. Yo creo que es tanto lo que hay que hacer y profundizar para ver dónde realmente está la raíz del problema del sistema. Separando la fase administrativa y la docencia. A mí me parece que la docencia aquí, si se deja en manos de los maestros con todos los recursos, tendríamos los mejores resultados de las pruebas puertorriqueñas. Si se dejara en que la escuela, yo siempre he dicho, yo era maestra de ciencia, pero jamás vi a mis compañeros y pude compartir con ellos mis planes, ni las cosas que a mí me resultaban bien. ¿Por qué aquí una vez al mes los maestros de ciencia del distrito no se reúnen todos y comparten qué experiencias positivas tuvieron ellos para que aquel las pueda copiar? En vez de contratar a estas compañías que lo que hacen es llevarse los millones de dólares, usen ese dinero para que alguien desarrolle proyectos como el dinero. Pero lo que hay aquí, o sea, pero una iglesia está compasionadorada. Pero, o sea, eso es tan básico. Pero ¿quién es el que tiene que hacer eso? El director, el maestro, el encargador del departamento. No puede ser el secretario de educación con 1.388 escuelas. Eso mismo, pero el secretario tiene que dar la libertad. ¿Entiendes? O sea, a mí me parece que aquí hay que liberar, aquí hay que liberar a todo el mundo. Eso es que se trata. Aquí hay que innovar, aquí hay que democratizar, aquí hay que responsabilizar, aquí hay que hacer todas estas cosas. Entonces, usted me dice que el departamento de ciencia no se pueden reunir los 4 o 5 maestros por los 4 o 5 maestros de la escuela de Córdoba para hablar de los últimos, ¿cómo se llama? A mí me parece que esto es una cosa ajena. Por eso que yo te digo, esto, está bien, pero esto es un pecado. Esto es un pecado porque entonces le estamos violando los derechos de educación a los niños en este país y eso es lo que me trae que nosotros aquí. Entonces, o sea, yo coincido con usted, pero lo que yo digo es, hace 30 años eso era así, hace 20 años, hace 10 años, ¿dónde es que aquí el sentido común murió en este país? Que los maestros no se pueden sentar, los directores no pueden tomar decisiones porque no pueden tomar decisiones, los maestros no se pueden sentar entre ellos, los niños no cogen los exámenes en serio, los padres no van a buscar las notas. O sea, donde quiera que uno mira, aquí nadie está tomando su responsabilidad y así no se puede buscar un país. ¿Me entiendes? O sea, esa es la preocupación mía. Entonces, legislar responsabilidad no es fácil porque alguien va a visitar en algún sitio. Es que la escucho, y con mucho respeto y coincido con usted 100%, pero es que me parece que esto es una cosa básica de gerencia. Por eso que hay que separar. El problema del departamento es la educación de gerencia. Quisiéramos hacerlo. Está bien, pero es gerencia porque es muy grande, porque es muy centralizado, porque no le dan, no siguen a 149, que había que, ¿por qué? ¿Por qué? Este es un localigrama que este servidor diseñó de cómo debe estar estructurada la administración de escuelas, la escuela de la comunidad. Y aquí hay un aspecto que está contenido en la ley y nunca se consideró. Desde un principio, la ley estableció en la sección 217 que se iba a nombrar un subdirector en la escuela, ¿por qué? Porque la ley 149 le llenaba las manos con muchas tareas, muchas responsables del director en ese momento.